Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Navarro. En esta ocasión, en este video, les estoy compartiendo cómo hacer una paldilla. Yo en este caso la voy a hacer para un vestido de novia. Ustedes pueden utilizar esta técnica para un vestido de quinceañera, un vestido de primera comunión, un vestido de fiesta que necesite el volumen. Bien, los invito a suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que les llegue un mensajito, para que no se pierda ninguno de mis videos. Bien, pues empecemos.